Por favor gente de YouTube quédense a ver el video completo porque va a pasar algo muy extraño en Estados Unidos y en México y es que ayer 19 de junio que fue el día internacional del padre. El presidente Joe Biden dio una serie de declaraciones bastante extrañas que dejan mucho que pensar y que dan para sacar diversas teorías que pueden ser reales o que incluso es lo que ya sospechamos que va a pasar según las declaraciones de Joe Biden. Pero vamos a ver el video y después les doy mi opinión. Corre video. El presidente Joe Biden, particularmente, saw it was to Mexico, to Mexico. They're asking us, please stop it, cut it off at the border. What in God's name we could be coming if we don't do this. If this Congress refuses act, we need a new Congress. Guns, the number one killer, killer of children in the United States of America. Folks, it's time once again that we banned AR-15 rifle style. High capacity magazines. They're not only a weapon of war, they're the single biggest driver of profits for the gun industry. That's why they're selling them. Después de escuchar este discurso al presidente Biden te haya parecido un héroe. Pero lo cierto es que detrás de estas palabras se encuentra una conspiración oculta o más bien dicho mejor varias conspiraciones ocultas. Porque parece que el presidente Biden se preocupa por el pueblo de México. Porque el pueblo de México, los mexicanos, la gente civil y el mismo gobierno le están pidiendo al presidente Biden que su país, la tienda de armas, deje de enviar estas armas de alto poder a México. Ya que con estas armas de alto poder, pues en el país de México están eliminando a muchas personas inocentes, pues toda clase de delincuentes. Entonces, nos podría parecer esto como algo heroico del presidente Biden, pero en realidad de esto hay una conspiración detrás. Y es que todo se trataría de un plan que el gobierno de Estados Unidos tiene para que no se manden más armas al país de México y de esta manera México no se pudiera defender porque no tendría armas de alto calibre para defenderse de una posible invasión de parte de Estados Unidos. Los soldados estadounidenses entrarían por las fronteras de México como Tijuana, Durango, Solón y por estas fronteras empezarían a invadir México. Y ya sin armas los mexicanos no podrían defenderse. Investigué muy a fondo a todo esto y todo esto se trata de un plan muy antiguo de Estados Unidos que vienen elaborando desde el año 1988 y bueno, el cual consistiría en mandar armas de fuego de alto calibre para que pues los criminales se apoderaran de este país, de este país México y que de esta manera en un futuro lejano que podría ser justamente en nuestro tiempo presente que estamos en el 2023, justamente el gobierno de los Estados Unidos dijeran bueno, es que los criminales están apoderando de México, tenemos que ayudar a esa gente, tenemos que ayudar al pueblo mexicano y por eso vamos a tener que invadir. O sea, se dan cuenta, todo sería un plan premeditado, prehecho, prepensado por parte del gobierno de los Estados Unidos de una conspiración, una idea que habrían planeado desde hace mucho tiempo para que se crearan criminales, bueno, que se crearan criminales en el país de México y que los criminales tomaran el poder y de esta manera Estados Unidos tener el pretexto perfecto para poder invadir a México. Y al mismo tiempo sería una conspiración también un plan secreto para el país de los Estados Unidos y todos sus habitantes. Y es que también en el discurso podemos ver que no sólo la prohibición de armas potentes estaría para el país de México, sino también para Estados Unidos, ya que el presidente Biden dice en este video que bueno, muchos menores de edad han perdido la vida por parte de personas desequilibradas mentalmente. Y esto sería el pretexto perfecto para prohibir las armas de fuego, para prohibirle la aportación de armas de fuego a los ciudadanos estadounidenses y que de esta manera el gobierno de los Estados Unidos podría someter, podría esclavizar, obligándolos a quitarle sus armas a todos los habitantes de Estados Unidos y de esta manera quedarían indefensos. De esta manera serían esclavos. A las personas las obligarían en los siguientes meses a ponerse un microchip. Ya lo sabemos, eres el microchip que te quieren obligar a ponerte y de esta manera estarían obligados a seguir las órdenes del nuevo orden mundial del presidente. Y si no se siguieran las órdenes a las personas se les podría quitar la vida con este chip que se les implantaría en alguna parte del cuerpo humano. Puede ser en el brazo, en la pierna, incluso en el cerebro. Y bueno, de esta manera la humanidad empezaría a estar esclavizada empezando por el país de los Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que también se crearían o más bien ya se están creando en secreto instalaciones muy grandes para llevarse a vivir a todos los ciudadanos norteamericanos allí y seguir todas las órdenes al pie de la letra del gobierno. O sea, esto se trata de esclavizar a la humanidad. Ese es el nuevo orden mundial. O sea, que este sería el plan perfecto de los Estados Unidos manejado por los Illuminatis para comenzar el nuevo orden mundial. Y esa es la conspiración que hay detrás de las palabras del discurso del presidente Joe Biden con el cual es un discurso al que tenemos que analizar muy a fondo lo que se trata esto. De esta manera Estados Unidos volvería a retomar su país porque analicemos las cosas. Ya tendría a México en su poder y ya tendría a Estados Unidos sería completamente suyo. La gente sería completamente suya. Incluso pudiera tratarse esto también de un plan para convertir a todos los civiles norteamericanos en soldados. Sabemos que cierta parte de la sociedad americana son soldados en los Estados Unidos, pero esta vez convertirlos a todos los civiles en soldados para que pudieran pelear o luchar en contra de otras naciones. Y ya con México también que estaría a su merced y que ya se adueñarían de Estados Unidos y que sería suyo, se haría del control, se haría más bien con el control del ejército de los Estados Unidos y tendría a estos dos ejércitos, tanto el ejército norteamericano como el ejército mexicano. De esta manera Estados Unidos se convertiría en una potencia mundial. Habría ampliado su territorio en una proporción extraordinaria jamás antes vista y se convertiría en una potencia mundial, pero esclavizando a dos naciones, a dos civilizaciones, a dos sociedades. Y de esta manera Estados Unidos empezaría a tomar el control del mundo hasta esclavizar a toda la humanidad. Así que el nuevo orden mundial, todo ha sido un plan bien estructurado, también la caída del dólar ha sido planeada para poder llevar el nuevo orden mundial. Y hoy estamos más cerca que nunca del nuevo orden mundial y algo muy malo va a pasar en la tierra.